mucho peor porque además ha sido recurrente y se han evidenciado manuel y ha sido muy muy doloroso unas una sistemática infiltración del régimen y esto yo creo que lo han aprendido precisamente del régimen cubano teniendo tanto recurso tanto dinero como han disponido para ir infiltrando y cooptando y al final en un sistema de mafias quien reciba un centavo un centavo se convierte en un reino y en este sentido los estudiosos de esta materia los teóricos hablan de la figura que califican como gatekeepers salvo los que cuidan puertas y son individuos que están ubicados en posiciones cruciales de su enemigo el enemigo que han sido cooptados y que se encargan de impedir que avancen políticas acciones que realmente desestabilizan a la tiranía y para nosotros en venezuela esto ha sido desgarrador porque hemos visto gente buena gente que era valiente pero que con mecanismos perversos de extorsión de persecución los han ido quebrando y no solamente estoy hablando en la política estoy hablando en los gremios en la academia en la dirigencia estudiantil hasta en las iglesias es tremendamente doloroso pero es una minoría es una minoría y yo sí creo que mucha gente que de buena fe en algún momento se acercó pensando que estos criminales no podían intencionalmente buscar la muerte y después se han dado cuenta es más hasta del papa francisco se burlaron ahí está la carta del cardenal parolín del primero de diciembre del 2016 en el diálogo 9 creo que era en ese momento diciendo exactamente lo que tú decías y que nosotros insistimos es decir no se puede asumir que tú estás dialogando con políticos son criminales y la única manera que un secuestrador libere y a la a la a la víctima el rehén es cuando sabe que está cercado que está rodeado y que por su propio bien tiene que ser entonces parte de un primer punto que tú lo mencionaste que es crucial negociar para que negociar para hacer la jaula más grande y más cómoda y mantenerse en cautiverio o negociar para la libertad y obviamente en nuestro caso sólo aceptamos lo segundo el régimen sólo ha logrado embaucar a un sector de la de la dirigencia venezolana en lo primero nunca tuvieron la disposición de ceder nada que realmente significará poder ahora está bien uno puede decir se equivocaron la primera vez su ingenuidad la segunda pero después de 20 años más de 300 mil muertos y 14 diálogos no y ese es nuestro planteamiento hoy y y nosotros hemos planteado desde 20 una posición muy firme en el sentido de cómo debe ser un diálogo para la liberación porque yo sí creo que es posible llegar a un diálogo para la liberación pero tienen que darse unas condiciones muy muy precisas y la primera por supuesto es que haya una amenaza real sobre los criminales sobre el secuestrador que esté rodado para que el secuestrador dice está bien le rindo negocio y lo que se va a negociar son los términos del momento y las garantías para su salida no la permanencia en el caso concreto de venezuela creemos que eso es posible pero es de una coalición de democracias sólidas de europa y de las américas se empezaron a dar pasos importantes con la administración trump en lo que se llamaba la máxima presión yo creo que ese es el camino que hay que seguir es el único camino las sanciones funcionan pero no son suficientes hay que irlas acompañando de un conjunto de acciones que yo las enumerado incluso por escrito desde hace varios años que una de ellas parte por cortar la relación de dependencia y de beneficio mutuo entre los regímenes cubanos y venezolanos y son relaciones que incluyen inteligencia comunicaciones financieras este petróleo diésel etcétera no que que pueden ser interceptadas y que no impliquen ninguna invasión porque nadie aquí ha hablado de invasión porque nosotros sabemos que estamos en el siglo 21 y eso más bien es una estrategia que ha impulsado el régimen cubano para digamos satanizar o banalizar incluso nuestro planteamiento ahora si me permite y discúlpeme que me de hacer llegar un mensaje de enorme fuerza de admiración y de respeto al pueblo cubano dentro y fuera de cuba su diáspora pero aquellos que están allí día a día dando una lucha mencionaste algunos de mis profundos amigos personas que quiero y admiro desde hace muchísimo tiempo verta soler y las damas de blanco ha sido una inspiración para mí siempre a ver está la conocí una de las últimas veces que que pude viajar yo tengo casi ocho años con prohibición de salir del país en el aeropuerto de miami nos abrazamos y para mí creen que un día inolvidable que el destino y dios nos permitió encontrarnos que te puedo decir de coco fariñas que además generosamente con con verta nos han postulado ya ni náñez y a mí para el premio sáharov coco es un hombre que que admiramos y seguimos los venezolanos a leticia ramos herrería de compromiso cubano y la coalición y eduardo pérez bencochea que está en el exilio pero que también son amigos que entienden que la lucha venezolana y la cubana es la misma y ahorita imagínate cómo no mencionar a los hueldistas de un paco ya de la unión patriótica cubana en santiago de de cuba y por supuesto el movimiento san isidro que con la irreverencia en las calles pues nos recuerda al mundo que el espíritu de libertad está muy vivo en como está vivo por supuesto en venezuela rosa maría y tantas otras personas por las cuales yo tengo enorme aprecio este y tuvo manuel que a través de este espacio eres la voz de millones de cubanos y de millones de venezolanos que no nos vamos a rendir y que no vamos a ceder hasta lograr la libertad de nuestro país